Bueno, esta noche invitamos a Facundo Soto, músico amigo, percusionista, baterista, un gran músico para que probara el nuevo soporte de bombo legüero y de otros instrumentos porque es un soporte de usos múltiples. Entonces, Facundo va a aprovechar también esta visita para transmitirnos algunas claves folclóricas de distintos ritmos nuestros. Así que bueno, es un gustazo que hoy Facu tenerte en casa. Gracias, Edu. Bueno, como decís, vamos a pasar ahí un par de patrones de chacarera. Alcanca vamos con este que le puse, por ejemplo, el número uno, que es el combo. Bueno, ahora el dos. A continuación le vamos a agregar otro golpecito de aro en la mano izquierda. Y ahora ese golpe lo bajamos al lado, al cuero, perdón. Pasamos a otro patrón, en el cual lleva las palmas en la mano izquierda y con la mano derecha va con el tumbado. Bueno, ahora hay otro ritmo característico de la provincia de Jujuy, que es el taquirari, que es un ritmo que se baila bien apretadito. Y bueno, ¿te gusta ese Facu, eh? Ese lo disfrutaba mucho. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora nos vamos para el vecino país de Bolivia, un ritmo que tiene una raíz afro, afro boliviano, que es el caporal. Ahí va. 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 Ahí va.